Pensé pues en la familia, en todo. Dije, pues si hago alguna otra cosa, puede ser que no regrese a casa. Yo quería regresar a mi casa. Entonces por eso es que hice esto. Es el sentir de Nayeli, conductora de transporte privado tras ser víctima de un agresor a bordo de su unidad. ¡Qué p*** de hombres! 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 Todo ocurrió en la avenida Héroe de Nakosari y la 32 Poniente, cuando el pasajero le gritó a la conductora por manejar a baja velocidad. Nayeli grabó el momento con una cámara que instaló en su unidad. Ante ello, detuvo su marcha y le dijo a este sujeto que cancelaría su viaje. La respuesta del usuario fueron golpes a la mampara del auto y la tiró. Segundos después, forcejeó con ella y la lastimó. Prácticamente yo me estaba protegiendo porque quería también el teléfono, entonces yo estaba aquí con el teléfono protegiéndome. Por eso es que me jala y me jala así. Es por eso que sí me pudo lastimar. Nayeli ya acudió a interponer su denuncia a la Fiscalía General del Estado, misma que informó que ya realiza las investigaciones pertinentes. Mientras tanto, esta mujer que todos los días sale a trabajar asegura que tomará más precauciones, ya que en casa alguien la espera. Pues no me queda de otra más que volver. No tengo otro sustento por el momento, no tengo qué hacer. No me queda por necesidad más que seguir en la plataforma. Y pensando que ella está trabajando y que pueda pasar lo mismo, como que ya trabaja uno pues intranquilo. Con imágenes de Jorge Soto, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.